Román Acosta Rosales, delegado del IMSS en Michoacán, justificó que el instituto se lleva la mayoría de las quejas que se presentan por parte de la ciudadanía hacia el sector salud debido a que es quien más población atiende, no solo en el estado, sino en el país. Lo anterior luego de que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico dio a conocer que cerca del 70% de las quejas que se dieron durante el 2015 fueron hacia el IMSS. El IMSS es el responsable del 65-70% de salud de los mexicanos entre el régimen ordinario y el Prospera, manifestó el funcionario federal. Reconoció que la mayoría de las quejas van en el sentido del trato que se da a los pacientes, principalmente en urgencias. Sin embargo, subrayó que se ha acordado a nivel nacional trabajar para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios, especialmente urgencias, quirófano y especialidades, además de darlos oportunamente, darlos de buena manera. Y adelantó que se han iniciado varios proyectos para mejorar la atención, como el denominado UNFILA, para que todos aquellos pacientes que llegan sin cita a las unidades médicas puedan ser atendidos en los espacios que otras personas cancelaron o no llegaron a tiempo. Aquí se dará prioridad a aquellos que lleguen con alguna urgencia. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.